Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que utilicé estas armas, no sé si sabes cuáles son, si las has visto, si las tienes en tu hangar, hoy las voy a probar Bienvenidos a todos a un nuevo episodio mi gente, aquí su panita pinceladas probando 3 tóxicas Y te voy a ser sincero, estoy buscando cómo usar a mi invader, entonces voy a hacer algunos videos de armas que me hayan gustado o que tengan buena pinta Esta tiene buena pinta porque me conseguí a alguien con armas tóxicas en un shell y me hizo mucho daño a mi shell Y yo dije bueno voy a probar 3 medianas a ver cómo va porque digamos que es un anclaje muy versátil, está el tifón, está el leech, está este man aquí También le puedes poner full tóxicas quizás un skyros mezclando ligera, pesada, etcétera, así Digamos que hay muy buenas opciones para probar y bueno lo voy a probar en mi invader como te estoy diciendo de esta forma 2 reparación amplificada, un nuclear amplifier y este drone lo estoy usando si porque si por la cuestión de que tiene antisigilo, si el quantum sensor este Liga campeón está minada de Imugi, Lynx, Loki y cualquier vaina que se ponga sigilo De verdad que pues es muy efectivo y creo que le hace falta a esta combinación Yo sé que es un tanque y quizás le queda mejor un drone para tanquear daño Pero me voy a concentrar es en las armas, que funcionen bien las armas No se te olvide de darle like, suscríbete al canal si me quieres dar apoyo Y ojo mi código de autor en la tienda oficial de War Robots es PINCELASYT Si me quieres dar apoyo vas a comprar algunas gemas, vas a comprar una oferta Puedes colocar mi código para que también me puedas ayudar a mí allí con tu apoyo Y mil gracias a las personas que ya lo han hecho Al final del video los estoy anexando allí para que ustedes vean quién está apoyando al canal Se les quiere gente, vamos a probar esto y déjame tus opiniones Ok mi gente estamos con las, estamos con las armas estas tóxicas Armas sumamente viejas, sumamente nerfeadas Fueron meta Prácticamente Fueron reemplazo de las armas lanzallamas Así, prácticamente fue eso Y como ustedes las van a ver aquí pues me dejan sus opiniones sinceras Joder ahí fallé todos Este man que tiene, porque si tiene la software me va a joder muchísimo Pero creo que no tiene software Creo que tiene eléctricas o algo así Así que si, tiene eléctricas Ok Bueno aquí ustedes la pueden ver en acción Este man porque se recuperó la vida ahorita Con la habilidad de él, ¿no? Y volvió a lanzar la habilidad otra vez No sé si tiene Death Survivor Lo voy a echar un poquito atrás porque No tengo necesidad de ponerme tan adelante, ¿no? Ok, volvió otra vez Loco, pero en cuántos segundos tiene ese man de habilidad Lo veo que acá el gato se echa la habilidad Bueno, al final jugó bien Alguien me ayudó obviamente Pero jugamos bien ahí Hizo buen daño esta arma, ¿no? Déjame ir hacia acá Y tratar de ayudar a este compa desde aquí, ¿no? Trato de vaciar todo el clip Porque son armas con efecto tóxico Entonces pues algo de efecto le coloco, ¿no? Déjame ver aquí al bicho este Si le tumbo el escudo Por lo que veo, tumban el escudo bien El escudo a eje, ¿no? Por lo que estoy viendo Ok, este man que tiene Que lo veo así como Siendo mucha velocidad, ¿no? Ok, voy a esconderme un poco aquí Porque hay alguien justo aquí Que está con armas tipo metralletas, ¿no? Este que está aquí Y bueno, ah, loco Pensaba saltar para allá Ok, aquí lo tengo Esta me alcanza Hace buen daño, ¿no? Estas armas están haciendo buen daño Ojo, el man se lanzó para abajo Estamos haciendo buen daño Y sorprendido Porque posiblemente En algún video habré dicho Que no sirven para un carajo, ¿no? Más bien siento que Alguien sacó un titán ya Ok, vamos a esperar que el titán se vaya Vamos a esperar que el titán se vaya Para poder nosotros Ah, bueno, aquí llegaron dos enemigos Tiene el subduer Ojo con esto Creo que tiene el subduer de este man Ya a ver si lo puedo matar con la habilidad Ok, no No va a sanar antes Para que no me afecte Tanto el efecto ese Se la suben Bueno, yo lo veo Yo la veo picante, ¿no? Como ustedes ven el arma Estoy sorprendido Ojo que estoy sorprendido Este día nació de ustedes Por allí diciéndome Pincelar Ah, esto sí sirve Póntelo, pruébalo Y bueno, estoy sorprendido Que sí sirve, bro Uno a veces se sorprende De las cosas Porque uno dice No, esto no puede servir, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un titán, me imagino Así que sí, bro Pensé que era El man este Que tenía metadetas dobladoras, ¿no? No, es un titán, loco Es completamente un titán Yo sigo peleando aquí Esta baliza es literal mía Ya me va a matar ese titán, creo Pero esa baliza era mía, loco Mía, mía, mía Hay que tener cuidado con los titanes esos Déjame ver Si este aliado Necesito que mate a alguno de esos manas Necesito que los mate urgente Y yo me voy a ubicar aquí Porque aquí me puedo esconder En cualquier cosa O lanzarme hacia abajo Loco, es que hay un Un titán de estos Con metralletas, ¿no? Por lo que veo Ok Déjame ver si lo puedo ayudar aquí Para que lo maten Os loco Me jodió ese man Con las cegadoras Ni vi Qué carajos pasó ahí Ok, aquí lo que hay que hacer Es tratar de ir por la baliza ya Si agarramos esta baliza Olvídalo Si puedo agarrar esta baliza Olvídalo Y voy a matar a este man A ver No, no pude Ganamos Estuvo bien Porque jugué con el Invader Que tenía Tóxicas Y he quedado Sorprendido De lo bien que sirven Si este titán Luce poco realmente 4.7 millones Digamos que 4 millones Fueron esas armas Y estuvo chido Chido, chido Bastante El resultado ¿Ustedes qué opinan? Yo probé con el Invader Porque estoy buscando Armas medianas Que sirvan Bastante, ¿no? Que hagan un buen desempeño Y he quedado sorprendido Es más Pienso que quizás El Invader Se quedó corto Si fuese aguantado más Pero bueno Es que me atacó Mucha gente, ¿no? Pero estuvo chido Ojo, estoy sorprendido Estoy sorprendido Déjame tu opinión En los comentarios Ya he quedado sorprendido Pero bueno Busquemos otra ¿Qué pasó? Loco me volvió fantasma Uff Qué locura O sea, quizás pasé por allí Pero no fue mi intención ¿No? Ok Estas tóxicas Hacen buen daño Ojo Pero tengo que estar Más cerca ¿No? Aunque Hay demasiados aquí Y no me voy a meter Solamente a recibir daño ¿No? Sabes que he notado Que Que Estos módulos De reparación De robots También como que Fueron nerfeados Digo que no hacen Un carajo De nada ¿No? Déjame saltar Aquí lo más cerca posible Y tratar de matar Estos manes Ok Vamos bien Vamos bien Sí A pesar de todo Vamos bien Que yo creo que es lo importante Ir bien Este man pensó Que me iba a matar Porque seguro que Ha matado ya varios Así ¿Qué tiene bro? Tiene un Antisí ¿Cómo es Tenía Spectre? Ok Me está atacando Titimundi ¿No? Me toca Me toca irme Porque si no Me van a matar Ahí metido Ahí en el medio Y pues No hay necesidad De que me maten Por el momento Fíjate Que funcionan Super bien Estas armas De verdad Que es sorprendente El buen desempeño El daño Es conciso Si Son medio Difíciles De manejar Creo yo Que se parecen Mucho A las lanzallamas ¿No? En ese aspecto Pero Más fáciles Que las lanzallamas Sí que sí Son más fáciles Que las lanzallamas Ok Este man recuperó vida Porque tiene el Hiruco Y yo le estoy Haciendo daño Con tóxicas Y también Le ayuda más Al Hiruco ¿No? Bueno Cuestión de sentido Común Este man Bueno Creo que Se lo matamos Con daño Por Vamos a meternos Aquí más cerca Suppression Y por más Que tenga sigilo Yo tengo Antisigilo ¿No? Uf Me dio en la asistencia De alguien Sorprendido Sorprendido De lo bien Que funcionan Estas armas medianas Pero déjame Tu opinión En los comentarios Y fíjate Que aquí Esconde Uno medio Falla bastante Pero ya luego Se sienten Precisas ¿No? Voy a meterme Aquí con el de meter Y bueno Tengo Antisigilo Con el drone Ojo Porque es necesario Full Full necesario No les voy a caer A Koba En campeón Hay demasiado Sigilo Lins Tua Vaina Está en campeón Y bueno Se vuelve a veces Imposible ¿No? Jugamos bien O sea Estuvo súper bien Esto Estaba yo Recibiendo también Muchísimo daño Ojo Pero estuvo Genial Estas armas Me han dejado Impresionados No son meta No son nada Por ese estilo Pero impresionados Si me dejaron Vamos a matar Todo el que se asomen Por aquí ¿No? Que mi equipo Venga Por las balizas A ver Aquí viene alguien Puso el escudo Perfecto Y Allá viene alguien Con metralletas No mames Y lanzallamas Te imagino Que es que Él piensa Que nadie Lo puede matar ¿No? Es lo que Me imagino yo Que él piensa Porque no tiene Lógica Lo que hizo Solamente Un manco Hace eso Bueno Ya ese es otro tema Cada quien Juega Como le dé La gana A su titano Ok Y vamos a ver Porque mi equipo No está lleno Por balizas Y bueno Por más que yo juegue Bien Pero si el equipo No lo puede realizar No se puede hacer nada Listo Listo ¿Esto qué? ¿Es otro metralleta? No Esto es un Ok Está bien ¿No? Este dio bien La vuelta Me gustó Como está jugando Este Minos Ahí viene Bro Atrás Ok Voy a dejarme Hacer un poco De daño Perfecto Ahí viene otro titano Si puedo matar A este Antes que el otro Caiga Sería genial Porque me toca Me toca irme Lo más lejito Posible Listo Y Aquí hay un Un gordo Con metralletas Que está bien Trato de ir por balizas Mi gente Porque tengo La habilidad Que recupero vida Después de las balizas Y me ayuda muchísimo Con este titano Hoy en día Es sumamente Excelente Esa opción Ok Aquí se balanza Este man Está bien Déjame decir Ponerle escudo Perfecto Como carajo Bueno Se volvió a saltar Ahí Pero se fue ¿No? Es lo que nos interesa Uff No calenté Las armas Y me puedo llevar A esta Ahora sí Tranquilo Las lanzallamas Siguen dando Mucho Pero mucho Daño Por segundo De cerca ¿No? Déjame ver Qué pasa aquí Tengo que tener cuidado Porque este man Va a volar En cualquier momento Y me va A joder El escudo ¿No? Ok Uff Aquí me toca poner Urgente Este escudo No me había dado cuenta Que este me estaba Bajando tanto La vida Ah Si veo que este man Salta cada rato ¿No? Lo veo como extraño Salta Con escudo Hace nada Puso escudo ¿No? ¿Si o no? Hace nada Puso escudo Vamos a ver Bueno Ya se quedó Sin escudo Capaz lo cargó Listo Tenían sospechas Pero ya fueron aclaradas Bueno Al final Hice una Una jugadota Con el titán Este ¿No? Ojo Prácticamente Hice una Mega jugada Este video Era de las De las tóxicas Pero al final Fue Del titán Bro Titan Slayer Ok Dame si puedo Caerle al lado Y matarlo Uff Ahí sacaron un titán Creo que esto es un titán Minos Creo yo Uff Loco Vamos a dejarlo vivo ahí A ver si me puede hacer daño Me puede matar Bueno Vamos a saltar aquí Ah Loco Quería ver si le metía la explosión Y lo mataba Pero no Bueno Estuvo chido Ojo Estuvo bastante bien jugado Con el titán Este Creo que El doña metralleta Que salió al principio Se confió Y bueno Nos dio esa ventaja enorme Porque este titán Fue Se ha sido peligroso Bien manejado Es peligroso Bueno Nos hicimos 13.5 millones Estuvo muy bien Déjame tu opinión De las Tóxicas medianas ¿Vale O no vale la pena? ¿Vale o no vale la pena? ¿Vale o no vale la pena?